El tema presupuestario es un cuento de nunca acabar en cuanto a reducciones, en cuanto a atrasos, sin ninguna, hasta hace pocos días, sin ninguna solución efectiva, ¿no? Ya, posteriormente vamos a hablar de la nueva ley que se aprobó, pero remarcar a la pregunta que ustedes han efectivizado, realmente a los gobiernos parroquiales nos adeudan aproximadamente 19 millones de dólares, esto, atrasos de alícuotas, deudas pendientes de años anteriores en el marco de las devoluciones de IVA antes del año 2021, convenios de cooperación que tenemos con el MIES y entre otras propuestas económicas que no se han venido cumpliendo tal como lo marca la ley a los gobiernos provinciales y porque quiero hacer énfasis también a los gobiernos provinciales la deuda de casi 571 mil millones de dólares, porque también nos afecta a los gobiernos parroquiales, tenemos presupuesto participativo, la ejecución de obras se lo hace en las parroquias rurales y por ende también es importante remarcar este monto de deuda más allá de los gobiernos a la ruralidad que tiene el gobierno central. ¿Y tienen alguna esperanza de que se logre un acuerdo para que se comience a cancelar estas deudas, estos montos o algún plan al menos? En el optimismo y la expectativa que se tiene a la aprobación de la ley orgánica que reforma a estas varias leyes que aseguran y que van a asegurar la asignación directa oportuna de los recursos tanto de los ingresos permanentes y no permanentes para los gobiernos autónomos también tiene dentro de las transitorias la disposición al ente rector del Ministerio de Economía y Finanzas que en un plazo de 90 días puedan igualarse en la deuda que tienen a nivel de los gobiernos autónomos. Es decir, tendría que una vez que se aplique ya la norma, tiene 90 días para poder igualarse con todo lo que nos están viviendo. Esta es la ley que te mencionaba que nos da un pequeño respiro, pero sobre todo le da esta esperanza a la comunidad de que las obras paradas, de que las obras que no están ejecutándose por estos recortes y atrasos se lo van a hacer en los próximos meses de este año. Pero se refiere, André, a la ley aprobada recientemente en la Asamblea Nacional y esa todavía hay que esperar a conocer qué decide el Presidente de la República sobre esta normativa, porque eso le significa menos recursos para la caja fiscal en general y no sabemos cuál va a ser su pronunciamiento. Entonces, anclarse en la posibilidad de que eso se dé también es una ilusión. Estamos optimistas y estamos vigilantes a que esto pueda, por parte del Ejecutivo, ahora únicamente ejecutarse. Ya con 106 votos se lo aprobó en la Asamblea. Estos 106 votos representan a más del 80% de los asambleístas, como también a sus representados, que en este caso somos la población del Ecuador en el marco y en representatividad del voto que se hizo en el Legislativo. Estamos expectantes a autoridades, vocales, funcionarios y también a la comunidad a que esta ley ya se vaya operativizando y ejecutando. Ahora, el sector rural de la provincia de Pichincha, ¿qué problemas está enfrentando por la falta de recursos? Además, porque hay también un recorte presupuestario que han sufrido los gobiernos autónomos descentralizados, pero en el caso de las juntas parroquiales, de la ruralidad de la provincia de Pichincha, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan debido a la falta de recursos? El acuerdo último que se emitió, el 007, ha dejado sin piso en el tema de operatividad en cuanto a proyectos sociales, que es lo que más impacto tenemos en reducción, atrasos en remuneraciones. Hemos tenido también despidos, hablando también de esos proyectos de sectores vulnerables, por ejemplo, adultos mayores. Los mismos convenios que tenemos con el MIES, proyectos de atención diurna a adultos mayores, a personas con discapacidad. Los centros de desarrollo infantil se han visto netamente afectados. Muchas educadoras, quienes tienen este encargo del desarrollo de los infantes, de nuestras parroquias, han tenido que renunciar, pues no se les ha pagado ocho, nueve meses su sueldo, y es lo que efectivamente ha permitido, más bien ha dado este aval negativo de cerrar muchos de los centros en las parroquias rurales y ya no firmar la cooperación, y esto significa ya no dar el servicio a la ciudadanía rural. Adicional está la inversión en obras, la reactivación en turismo que tenemos planificado. A veces es muy discutible el tema de fiestas y espectáculo público. Nosotros en la ruralidad, en las parroquias, esto lo vemos como una oportunidad de reactivación económica, de reactivación comercial y productiva dentro de cada una de nuestras parroquias, en la celebración de las fiestas de parroquialización, en las fiestas eclesiásticas que se tienen en las 54 parroquias, en donde también se ha visto afectado estos recortes presupuestarios. ¿Operativamente en qué porcentaje está disminuido el trabajo que hacen las juntas parroquiales, André? Tomando en cuenta que nosotros estamos limitados y dependemos netamente de esas asignaciones del gobierno central, no somos como gobierno seccional parroquial, no podemos generar ingresos adicionales como lo tienen por el tema tributario impositivo los demás gobiernos seccionales, y es lo que limita a tener una buena planificación y por ende una buena ejecución presupuestaria. ¿Por qué razón? Las alícuotas nos llegan, atrasadas uno, y ahora ya con el recorte, nos llegan mensualmente, es decir, cada fin de mes, pasados los 5, 15 días, muchas de las veces, como lo disponga y a voluntad del titular de Ministerio de Economía y Finanzas, para poder nosotros ejecutar, es decir, tendríamos que ir ahorrando poco a poco el 70% de cada asignación de cada mes para finales del segundo, a mitad del segundo semestre, poder recién planificar un proceso de contratación o proceso precontractual grande para poder mejorar vías, para poder hacer mantenimiento de vías en conformación con la prefectura, para poder ejecutar a través de cogestión proyectos de bordillos, proyectos de punetas y otras instancias que nosotros tenemos competencia. Entonces, esa es una de las limitantes. Yo creo que, más allá de hablar de un porcentaje, ya el poder ver en concreto cuál es la afectación en obras que estamos teniendo, no hemos podido ejecutar absolutamente nada hasta el momento en este año fiscal de 2024. André, usted mencionaba algunos servicios que son prácticamente servicios sociales, que se dan a la comunidad, que ahora mismo están en riesgo por la falta de recursos. ¿A cuántas personas se atendía con estos servicios? ¿Cuántas podrían estar ahora mismo siendo afectadas porque ya no los van a recibir o porque los están recibiendo a medias? De manera general, en la provincia de Pichincha se ha tenido en cuenta el índice de necesidades insatisfechas, que es la población que nosotros atendemos, la vulnerable, que está sobre el 68% de la población de la provincia de Pichincha, entre pichinchanos y pichinchanas, específicamente en la parroquia de Calderón, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes ya han estado paralizando, o sea, han pensado en paralizar este servicio por el impago que se tienen las educadoras. Estamos hablando con más de 20 centros de desarrollo infantil entre municipio y prefectura, convenios de cooperación que estarían limitando la ejecución y la viabilidad. En tema de seguridad, ¿qué nos puede decir André? Si no hay presupuesto, evidentemente las acciones que se emprenden en este campo tan importante deben estar también reducidas, pero cuéntenos más o menos cómo está el tema. Con la reforma del COTAF, nosotros ya como gobiernos parroquiales nos entregan la competencia y se puede decir no entregar directamente, sino nos entregan la coordinación de la seguridad ciudadana y convivencia pacífica en coordinación con los entes, en este caso Policía Nacional. Es decir, nosotros no podemos aún invertir de manera directa, más allá de no tener el recurso, no tenemos la competencia directa para poder efectivizar un accionar dentro de nuestras parroquias y de nuestra población en el tema de seguridad. Hemos coordinado con los comités de seguridad que impulsa el municipio de Quito, también con el apoyo que nos están entregando ahora a través de las bocinas, a través de las alarmas comunitarias, la prefectura de Pichinche, también con las capacitaciones y con esta red de seguridades que queremos y que estamos en muchas de las parroquias ya activando, pero sin una inversión de manera directa, sino pues apoyando y coordinando con tal como lo marca el COTAF. ¿Han tenido algún contacto con funcionarios del Ministerio de Finanzas, con el propio ministro, para conocer cuándo van a comenzar a pagarles lo adeudado? ¿Han tenido varios encuentros en mesas técnicas con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, como también con el viceministro de Gobierno, con quien pudimos generar una hoja de ruta para las asignaciones de alícuotas que poco a poco se han venido cumpliendo, con retraso, pero se han venido cumpliendo, pero la deuda más grande sobre todo es de los proyectos del MIES. Esto aún no se lo ha solucionado, están pendientes muchas asignaciones incluso del año 2023, como lo he dado y lo he denotado, y hasta el momento no tenemos respuesta. Se vienen también ya nuevos procesos de convenios, queremos liquidar primero aquellos y poder ya iniciar con los nuevos convenios de cooperación. Ese es un resultado que no ha sido tan positivo, pero tenemos, repito, la expectativa de que el gobierno ya sienta la necesidad de la comunidad y genere propuestas de beneficio de los pichinchanos y pichinchanos. ¿Qué les dicen los habitantes de la ruralidad cuando ven que no hay obra, cuando ven que los servicios están prestándose a medio gas o cuando ven que se suspenden en algunos casos? ¿Y qué les dicen? ¿Conocen que la responsabilidad viene desde el gobierno central que no les entrega adecuadamente o de manera puntual los recursos y que ustedes se ven limitados en ese sentido? ¿O les responsabilizan a ustedes por falta de gestión? Por supuesto, nosotros somos la primera instancia de respuesta, de reclamo, de crítica y de necesidad que se tiene en los territorios, los gobiernos parroquiales y los gobiernos provinciales que estamos en el territorio. La comunidad no espera, la comunidad no entiende muchas veces de toda la burocracia que se tiene y del sistema económico y de la crisis que nos encontramos en este momento. Y la necesidad no espera, nosotros tenemos que dar respuesta a través de la gestión, a través de la cooperación, a través de la misma gestión comunitaria para que la comunidad, la ruralidad, las barroquias, de alguna u otra manera no sienta mucho esta falencia que se tiene a nivel del gobierno central. Hemos trasladado también, hemos comunicado en redes sociales, hemos tomado medidas de hecho, dos, para ser específicos, del anterior año a finales, tuvimos esta marcha grande hacia la plaza grande con todas las autoridades de acá en Quito, hace no mucho tiempo, hace dos meses atrás, tuvimos una activación a nivel nacional en cada gobernación para reclamar las reducciones, como también, en este caso, los atrasos que se han venido dando por parte del gobierno central. Ahora, estamos nuevamente, repito, y quiero marcar a la expectativa y vigilantes nuevamente de la respuesta del presidente en cuanto a la nueva ley que se aprobó hace pocos días. André, usted mencionaba también que son centros que atienden a niños que están con problemas por falta de recursos. ¿Qué pasa con los adultos mayores y en qué medida esta escasez de recursos en la ruralidad, que es la zona que más siente el incremento de la pobreza, de la indigencia, la falta de acceso a servicios básicos de calidad, educación, salud, etcétera, en qué medida esta situación los empobrece más? Es claro que las decisiones indolentes que ha tenido el gobierno en cuanto a suspender muchas de las actividades, obligar a que ya no firmemos estos convenios de cooperación, y lo digo obligar porque nuestro monto de cooperación antes, como gobiernos parroquiales, no sobrepasaba el 30 o el 40% de nuestro recurso de inversión, lo aportábamos al MIES para poder generar esta activación dentro de los servicios de atención prioritaria. Ahora nos han obligado a cerrar, y lo repito, porque nos suben el porcentaje de cooperación al 60, al 70%, es decir, tenemos nosotros que poner el 70% del monto de convenio y el MIES del 30 y el 40%. Estamos obviamente sin recurso atrasados y no podemos sostener, esto se ve afectado también en las familias, en los cuidadores, que normalmente para un adulto mayor que se lo tiene en casa debe existir un cuidador para que pueda generar todas sus necesidades diarias y ya no les pueden dejar en el centro diurno para cumplir con sus labores, lo mismo pasa con las madres solteras, las madres que tienen su tema laboral diario, si cerramos CDI, las madres ya no van a poder ir a trabajar porque tendrán que estar pendientes de su hijo, de su niña, de su niño. Eso también tiene una afectación y por supuesto repercute en la economía de las familias, en la economía de los hogares, en el consumo, en el circulante económico parroquial, cantonal y provincial.